Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellas estas que me he visto de la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que me gustan, ahí estáis viendo ya un poquito el despapalle que tengo en la cama. Y es que me ha llegado una cajita de Shein con vestiditos tan monos y fresquitos para el verano, ropa super ponible y chulísima, así que si no te quieres perder este super haul de Shein, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero de todo que os quiero comentar es el sistema de Letty Shop, que es un sistema de cashback que te regalan, te van devolviendo el dinero que tú haces en las compras. Y señores, están afiliados a Shein, tienen el 5% de descuento, que la ropa ya es económica, que tenéis mi código de descuento del 15% que es Elena15, lo dejaré escrito por aquí y si no también lo dejaré todo en la cajita de información junto a todos los links de estas prendas. Pero es que si aparte te bajas la extensión, que es tanto para el ordenador como para el teléfono móvil, y él mismo te parpadea en verde y te dice, ¡che! que esta tienda tiene cashback, le pulsa y te redirige a Letty Shop, o sea de Letty Shop te redirige a Shein, pero ya lo tienes activado pues todo lo que vas echando en la cesta y cuando le das a pagar, pues aparte que te hacen el 15% de descuento con mi código, de que la ropa es baratita y que aparte el 5% te lo hacen así, ¡chim! en tu cuenta de Letty Shop, al final de mes pues ya veréis como ha salido la ropa, medio regalada. Así que de verdad lo aconsejo muchísimo, yo llevo utilizándolo ya más de 6 meses y no se me han devuelto entre las compras que he hecho de aquí y muchas veces se me olvida activar, o sea me parpadea y cuando le das a pagar digo, ¡ay! que me tenían que haber devuelto 5, 6, 7 euros y no le he dado, me da una rabia, no sabéis la rabia que me da cuando me pasa eso, pues a lo largo de estos 6 meses me han podido devolver 30, 40, 50 euros perfectamente y es que depende viendo, están afiliados a más de 2.500 tiendas y dependiendo pues de la cantidad que compres, billetes de avión, vacaciones, tienen asociado al corte inglés, a Shein, a Aliexpress, a Brooklyn, o sea a más de 2.500 tiendas, os metéis y os aparece, además cuando vas a comprar cualquier tienda él mismo te dice pues estamos afiliados con ellos, entonces te parpadea y tú le pinchas y directamente te devuelven ese dinerito y si no lo tienes activado el dinero que estás perdiendo tontamente porque las compras las seguimos haciendo y las vamos a seguir haciendo online y todo ese dinerito que te puede devolver a tu cuenta bancaria pues lo estás dejando ahí, perdes tontamente así que te recomiendo muchísimo que lo instales porque yo llevo ya con el 6 meses y estoy encantada de la vida y sin más dilación pues seguimos con el haul que hay cosas chulísimas pues bueno chicas vamos empezando, esta vez me ha llegado bastante ropa y pedí, yo ya no me acordaba y además el pedido lo hice antes de saber que estaba embarazada y me va a venir muy bien porque son vestidos muy fresquitos que no molestan nada y pues para cualquier persona, esté embarazada o no pero es que son súper súper fresquitos y súper veraniegos, son súper bonitos y estoy muy contenta porque todo lo que me ha llegado creo que me lo voy a poder poner todo el verano porque tendré poquita barriga así que pues he tenido suerte en ese aspecto porque esto lo pedí hace ya un pues eso, tres semanas o así o casi el mes y me ha llegado ahora así que me voy a sentar a grabárselo y la primera cosita que os enseño es este vestidito de aquí os voy a estar poniendo los precios por pantalla pero son súper económicos todos los vestidos así que he pedido en Shein son 11, 12, 14, más de ahí no suelen constar los vestiditos en Shein este de ciros que tiene cremallera invisible todo el vestido hasta mitad de la espalda para que te lo puedas poner porque el cuello es bastante cerradito me gusta mucho estilo también como este que este también es de Shein y este hace como tres volantitos, uno aquí, otro aquí y el pechito es un verde muy mono con una florecita en rojo es súper fresquito y es una tela, no sé qué tipo de tela es no es la tela más favorita que digamos que yo tengo pero no se arruga porque venía en la bolsa y este no lo he planchado porque hay algunos que sí he necesitado plancharlo este es el segundo vestidito que os enseño que esta tela me gusta mucho más, es súper suelta, súper fresquita pero este sí he tenido que plancharlo porque si no se veía súper arrugado este es en amarillito, es también corto, trae tres volantitos me lo vais a estar viendo mejor en pantalla también es súper económico y con el bolsito que compré de Fera, así en tejidos naturales de trenzado, de cuerda, de paja todo lo que sea material natural para el verano a este tipo de vestidos le queda genial y tercera cosita que os voy a enseñar es otro vestidito este de aquí que también me parece súper mono este estampado es muy bonito, no son flores es un estampado así raro como de puntito, no es animal print tampoco y este me gusta, es más, es diferente a los dos que os acabo de enseñar porque este tiene cuello en V, manguita un poco más larguita no es a la sisa y luego tiene todo el cuerpo con los botoncitos estos imitando a Carey es un verde muy bonito no tiene nada que ver con el otro que os he enseñado y pues abajo de la cadera a partir de la cadera le cae este volantito más sueltecito y el corte en A esto es fresquito los tres que os acabo de enseñar son súper fresquitos lo estaréis viendo en pantalla pero son súper fresquitos para salir a hacer la compra con unas sandalias vas a arreglar pero es que vas como si estuvieses en tu casa en pijama en camisón o súper a gusto porque es que parece que no llevan nada y sueltecitos fresquitos no pesan nada no dan calor y creo que vamos monas y pues eso que vas monas y que vas arregladitas pero vas comodísimas y yo la verdad es que en pleno agosto cuando hace una calor increíble tienes que salir a hacer mandaditos este tipo de vestidos te sacan además cuando no sabes te levantas por la mañana y no sabes que ponerte te plantas un vestidito de estos y tus complementos tu bolso tu sandalia tus colgantitos que por cierto estos son de Happiness Boutique y sigo teniendo código de descuento lo dejaré todo en la cajita de información porque siempre siempre me preguntáis ya veis que no me lo quito nunca y el brillo como el primer día es acero y las joyas estas salen buenísimas y seguimos con otra cosa otra prenda súper fresquita es este mono de aquí es que estas prendas así quitadas pues no dicen nada pero ahora me las vais a estar viendo puestas se anuda con con lazada que queda muy mono te adorna mucho por delante es cuello en V y por atrás también tiene en V pero es más larguito para que se te vea un poco la espalda y esta tela sí quiero deciros que es en plan así como lino y se arruga un poco lo he tenido que planchar tres bolsillitos verdaderos en los dos lados y es ancho de pata ancha y no llega hasta el suelo o sea queda como pesquero queda muy bonito y este también lo pedí porque el rollo que tenía me encantaba lo tenía en varios colores en verde militar en este como entre gris azul lo tenía ahí en beige hay varios colores de este mono sí hay varios colores este creo que sale en 17 euros es súper fresquito también es súper anchito que me lo voy a poder poner hasta el verano me alegro un montón de haberme pedido estas cositas porque no sabía que estaba embarazada pero ahora ya que estoy sé que lo había podido utilizar hasta el verano me la veréis puesta en el clip pero queda genial y tanto si te las pones con Convert como si te las pones con Sandalia va bien y pues que le voy a dar muchísimo uso todo el verano siguiente prenda es el mismo tejido exactamente el mismo tejido también lo he tenido que planchar es como un lino este monito es en verde militar también me lo voy a poder poner todo el verano porque mirad es fresquito es corto tiene tirantitos regulables tiene por ahí como si fuese de sujetador para regulártelo los botoncitos son verdaderos se abre por aquí con botones botones así imitando a maderita o a caray es cortito lo que me gusta es que va cortado justo debajo del pecho en la cintura y tiene la pierna ancha con el volantito que este tipo de de pierna sueltecita con el volantito queda genial y luego tiene el cinturoncito debajo del pecho justo donde cae la goma para que te lo anudes y haga una moñita queda espectacular puesto y va fresquita fresquita y este verde militar queda súper bien es así y pues eso cuando luego me salga un poquito mal la barriga pues también me lo voy a poder poner porque justo te pones el lacito encima de la barriga y te marca y queda bonito y como en verano voy a estar de 3-4 meses en septiembre 5 así más o menos pues tendré barriga porque tendré pero no es la barriga exagera entonces todas estas ropitas me las voy a poder poner que es lo bueno de las cositas y sueltecitas que yo me las pedí sin saber porque son sueltas y me gustan en verano y así anchitas y no ir muy pegadas porque me da como más calor pues ahora me ha venido bien más cositas voy a dejar para el final tres cositas que tengo tres vestiditos para eventos ocasiones especiales que aunque ahora ya estamos empezando ya algunos en la fase 2 otros en la fase 3 en Granada estamos en la fase 2 y estamos empezando otra vez digo yo que se reanudarán los eventos y todo esto quería mostraros también pues tres opciones que tiene Shein para para bautizos para comuniones para bodas para lo que ocasiones así especiales pues veis que tienen vestidos de calidad tanto largos como cortos ahora lo veis pero voy a dejar esas tres cositas para el final y mientras os sigo enseñando así las cosas ponibles me pedí este top de aquí este es talla M bueno no lo he dicho de las demás prendas pero todo lo que los tres monos los tres vestiditos todo es la talla M ¿vale? y a mí me queda sueltecito y anchito sí todo es talla M y queda sueltecito ancho y la verdad es que yo mido siempre me he preguntado en mi medida mido 1,74 estoy pesando ahora mismo 66 67 kilos y 93 cintura la cintura ahora no me hagáis mucho caso porque tengo barriga de embarazada y de cadera siempre 99 centímetros 93 de pecho y 99 de cadera y de normal la cintura 67 68 de normal ahora seguro que me mide más este top de aquí es puro amor además el amarillo mirad ponértelo por encima y es que te levanta el color de la cara me parece un color súper bonito para para el verano y metiéndole complementos en dorado tuaritos dorados con el amarillo me parece genial y mirad este top el tejido es como gordito como de neopreno o sea que los volantes se te quedan levantaditos luego he dicho ya que está ya M trae aquí justo en el centro esta corcheta para que no se te abra el pecho y se te quede bien y la zona de la espalda tiene también este volantito y todo esto tiene una cremallera invisible para que te lo puedas poner bien pues lo mismo al llevar el volantito justo debajo en la barriguita esto estiliza muchísimo con unos vaqueros con una faldita vaquera corta con cualquier cosa ahora para el verano si tiene barriga yo tengo barriga de embarazada pero si tiene un pelín de barriga el volante justo en la barriga o sea parece una locura pero el volante justo en la barriga disimula disimula la barriga así que lo tengáis en cuenta por si queréis disimula esa zona disimula bastante la siguiente prenda me encanta es una de mis más bueno casi todas son favoritas en este haul porque quedan todas genial y para el verano es estupendamente para esta no la voy a poder utilizar muchísimo más tiempo porque es vaquerita pero mirad que falda más mona o sea es que tiene un corte espectacular el vaquero es un vaquero claro súper bonito es cortita trae ahí su su fuelle la cintura es muy rizada para que te la pongas altita detalle luego trae dos bolsillos que son completamente verdaderos la tela vaquera es muy buena y la parte de atrás ya estaréis viendo como queda pero es rectita no tiene bolsillos no tiene nada me gusta muchísimo y el color el color del vaquero es puro amor con una básica en blanca tu converse o tu sandalia es que va genial esta ha sido sin duda una de mis favoritas y estoy encantada con esta falda vaquera me parece de 10 ya la estaréis viendo por pantalla pero es que es preciosa y continuando con la siguiente prenda es este petito vaquero me ha gustado muchísimo tienen infinidad de modelos en los petos vaqueros pero yo me cogí este que es un tono clarito me pedí uno en si os acordáis en el último haul que hice es de Bershka que me salió pues salió baratito 12 euros pero es un vaquero oscuro y no me acordaba que había pedido este en Shein como lo pedí hace ya bastante pues no me acordaba y este es de piernecita ancha también la espalda mirad que espalda es tan bonita con sus dos bolsillitos hace un culo súper bonito que a mí de los monos muchas veces depende de cómo lleve los bolsillos y tal en el culete a lo mejor te lo hace feo y por decir por ponerle alguna pega el vaquero es muy bueno por ponerle alguna pega deciros pues que tiene esto como muy larguito y los puntas están así despeluchadas y estas cositas de hierro las veo yo como un poquito de mala calidad no se ven como muy buenas lo que es los cierres pero esto le voy a pegar una puntita y para que no se mueva el sobrante y arreglado eso porque lo tengáis por ahí en cuenta y este también es la talla M de todo de todo de todo no lo voy a ir repitiendo pero de todo lo que pedí es talla M ¿vale? y ahora para el final pues me dejo los tres vestidazos para eventos que como sabéis yo soy ya una fanática de los vestidos bandage de Shein porque tienen una calidad excelente este creo que también es talla M no pone etiqueta pero sí creo que todo lo pedí talla M en bandage si te gusta un apretadito pues te puedes pedir una talla menos porque esto es como súper elástico el pechito lo tiene así es un azul rey precioso que además que esté azul también te levanta un montón el color de la cara y el pecho lo tiene así con doble con doble estirita y luego va marcando todo el cuerpo con los listoncitos hacia los lados te marca la cintura y luego te vuelve a marcar la cadera o sea disimula la zona que tiene que disimular y acentúa la que tiene que acentuar para hacer un cuerpo bonito es por debajo es midi de largura y queda pues espectacular como estaréis viendo porque es que además el color es preciosísimo tiene cremallera invisible toda la parte de atrás y la calidad es excelente o sea estos vestidos valen cada euro que vale lo vale siguiente prenda hoy quería poner traer un poquito para todos los gustos pues para que podáis ver un poquito la variedad que tienen y este en esta ocasión es un poco más arreglado más como para más mayor lo veo yo por el tipo de encaje pero queda también espectacular la tela es bandage y es muy elástica y se trata de este vestidito de aquí que lo puedes llevar perfectamente para una comunión para una boda para un evento de cualquier tipo toda la parte del centro es transparente que yo ahí si le pondría una bandita o algo porque me veo ahí demasiado demasiado marcado y la parte del lateral también es con la telita transparente pero luego lleva todo esto con el encaje lo voy a estar poniendo por ahí para que lo veáis mejor y toda la falda toda la falda toda la falda con el encajito y la zona baja pues luego le quedan tres deditos para que se vea pues la pierna que no llegue el vestido justo hasta abajo sino que se vea un poquito el encaje haciendo el dibujito hacia abajo el vestido es precioso deciros que la tela es pues es tela bandas más el encaje es un poquito gruesita o sea que para pleno verano yo creo que da un poco de calor pero que el vestido es una monada es una monada muy arregladito y muy mono me gusta muchísimo por atrás su cremallerita dorada cerrado hasta arriba y pues estos vestidos hacen un cuerpo súper bonito también ya lo estaréis viendo por pantalla pero eso para cualquier evento creo que está genial y por último este es un poco amor-odio porque me gustaba muchísimo como se le veía a la modelo me gusta mucho el cuerpo que hace pero la tela no me acaba de llamar la atención mucho mucho y es que es este vestido de aquí que queda espectacular tiene una manga espectacular me venía manchado no sé si mi Jimena me lo ha manchado por ahí pero bueno manchadillo está y se trata de este vestido de aquí es palabra de honor pero trae este volante en el hombro que queda espectacular luego trae el corte debajo de la cintura que os digo que disimula un montón la barriga y luego trae la falda de tubo de tubo de tubo de tubo hasta también el corte midi no llega a ser largo hasta los pies pero queda bastante por debajo de la rodilla y por detrás lo mismo a ver la etiqueta un hombro si otro no el hombro queda espectacular su cremallerita dorada se marca la cintura el volantito acentúa la cadera y hace la cintura más estrechita y la parte de abajo para que pueda andar mejor pues tiene su aberturita para que pueda ir andando porque esto ya os digo que la rodilla te quedará por aquí y todo esto queda por debajo de la rodilla es corte midi lo estaréis viendo pero lo tenéis este lo tenéis en color blanco negro y burdeos si no recuerdo me están en esos tres colores lo único que eso que la tela es muy gorda muy gorda porque es tela de esta de neopreno para que los volantes haga ese efecto y se queden bastante subiditos y todo esto pues la tela es como podéis apreciar es bastante gordita y la falda igual es la telita bastante gordita para que sepáis el tipo de tela que es entonces esto yo para el verano no lo recomiendo nada pero para otoño cualquier evento de otoño invierno y primavera que todavía haga aditas de fresquito tormentita y eso pues sí porque la tela es gordita esto te lo pone en verano y tiene que ser un poquito agobiante y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado esta ropa tan mona estos vestidos sobre todo son súper fresquitos yo es que me he ido hoy que han abierto el centro bueno ya lleva abierto unos días pero tenía que descambiar las cosas online que todavía no habían venido a mi casa a por ellas así que he tenido que ir personalmente a la tienda a devolverla me he ido súper temprano estaba todo vacío y genial y me he ido con mi vestidito mi bolso de paja y me he venido estoy fresquita estoy a gusto y en la casa sigo igual porque es que es como si estuviese en camisón súper a gusto pero si te tocan a la puerta al cartero pues estás vestida así que os lo recomiendo este tipo de vestidos muchísimo y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que haya gustado mucho muchísimo déjame tu like si todavía no estás suscrita suscríbete que el botón rojo que hay por aquí abajo que es totalmente gratis y que pues ya está que nos vemos muy pronto en el siguiente que os quiero mucho muchísimo cuidaros y chao 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 chao